¡Suscríbete al canal! 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 ahí vamos toca, toca, toca vamos, vamos y lo va a hacer vengan, si hay sin cuerdas es chibolito vamos, papatito no ha sido pulga toca, toca toca, toca y con cariño para mi mamita linda Juanita Ramírez por Paramonga Antonio Rojas para mi papá Ramírez Mulano y para la familia Lázaro y vamos a Matalla porque es Lázaro con patria de gás que no es él Mása, hey quédate hey, hey fúbete, fúbete, fúbete fúbete, fúbete, fúbete fúbete, fúbete, fúbete fúbete, fúbete así va a la esposa y vamos haríamos una trufla fúbete fúbete, fúbete fúbete, fúbete, fúbete 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 Para que no hay más, o te molestas. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, J.P. Pinoza! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Funciones! ¡Suna L! ¡Aquí va, arriba 2019! ¡Aquí va, arriba 2019! ¡Aquí va, arriba 2019! ¡Chupa rápido, chupa rápido! ¡Emborráchate! ¡Emborráchate, emborráchate! ¡Emborráchate, emborráchate! ¡Ya me soltemos! ¡Y siga pasando en el fin! ¡Emborráchate! ¡Para mis amigos de la barriga, por la boca! ¡Toda la vida! Marquete la diferencia.